La música no solo pretende unir ritmos y sonidos, sino sacar a flor de piel aquellos sentimientos más profundos de nuestro ser. Desde aquellos que nos desgarran el corazón, hasta esos otros que nos hacen desbordar nuestra alma de emoción. Bienvenidos sean todos ustedes, los aquí presentes y los que nos siguen en redes sociales a este Festival Cultural Jalisco en línea 2021. Estamos muy contentos de compartirles este popurrí de música orgullosamente mexicana, interpretada por este género que nos identifica a nivel internacional, el mariachi. Queremos agradecer a las autoridades estatales por esta iniciativa cultural que nos permite compartir nuestros conocimientos y amor por la música. Al Ayuntamiento Municipal y al Centro Cultural Valle de Guadalupe por darnos el apoyo, orientación e instalaciones para poder llevar a cabo este proyecto del mariachi valle y a nuestros instructores que sin duda alguna han sido pilar importante en nuestra formación. A toda la gente que nos ha apoyado desde un inicio, a toda esa gente que cree y ha creído en nosotros y nos ha dado la confianza de alegrar sus eventos con nuestra música. Y no podemos dejar de reconocer el esfuerzo de cada uno de los integrantes de este equipo. Mariachi Valle, una agrupación musical orgullosamente del municipio de Valle de Guadalupe, pueblo ubicado en los altos de Jalisco, entre las localidades de Tepatitlán de Morelos, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y Cañadas de Obregón. Un pueblo pequeño pero con mucho que ofrecer a quienes lo visitan, desde una tranquila caminata por sus calles, andadores, plazas, portales, templos y parroquia, una hermosa experiencia cercana a la naturaleza junto a una inmensa presa, un día de campo con el dulce sonido y la brisa de una cascada, un paseo en lancha o qué tal conocer una bella hacienda. Todo esto y más solo en mi amado Valle de Guadalupe. El taller de mariachi inicia hace seis años, con una convocatoria que hizo el Centro Cultural, a la cual acudieron más de 60 alumnos con inquietud de aprender a tocar algún instrumento musical característico de este género. Perseverar fue difícil, de tal modo que solo cuatro de los alumnos iniciales se encuentran actualmente. Mientras algunos se retiraban, otros se incluían con el paso del tiempo. Actualmente está conformado por 12 integrantes. Hemos representado al municipio en varias localidades. Con gusto, también queremos compartir que uno de los integrantes, Víctor Abraham, mejor conocido como El Cone, ha desarrollado su talento de compositor y arreglista. Y ya tenemos en redes sociales la primer canción que lleva por nombre Para Llegar al Cielo. Los invitamos a buscarla. Y hoy tenemos el gusto de interpretar un popurrí ranchero, en el que podremos disfrutar de las voces de la mayoría de los integrantes. Los invitamos a dar like, comentar y compartir este video. Tu apoyo nos ayudará a continuar con este proyecto llamado María Chivalle. María Chivalle, María Chivalle, María Chivalle. María Chivalle, María Chivalle, María Chivalle, María Chivalle. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Y bésame así despacito y alarguemos el destino. Música Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita y el poderoso divino. Música 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 Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Música Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Música Y bésame así despacito y alarguemos el destino. Música Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita y el poderoso divino. Música Moreno de hojas, sos negros, como mi suerte, como mi suerte. Música 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 ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? Música 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 Fueron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas por rumbo de la aguacana Te vieron cuando pasabas por Sámbora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde estás, por qué me lo están negando Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Te cita cuero a vuelta, amor, te amato sin ganar, Morelia Ya me siento acariciando esa carita morena Ahora para ir a buscarte la cámara y pedernales Más cuero, villas, calantes, también daño de Rosales A ver si logro encontrarla para remediar mis mares Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde estás, por qué me lo están negando Díganle que ando en Saguayo y voy Soy pasión de Hidalgo Soy de Mar Espuma Soy triste lamento Yo soy valsurita Soy valsurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Como un desierto Como un desierto Buscando oriente Encontré el caso Encontré el caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Bien de mis apiades Soy valsurita Soy valsurita Soy valsurita Que lleva el aire Ay, cuanta maldura Siento en acordarme Cuando yo era niña Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Un desierto Un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor En un camión En un camión pasajero De esas que van Pasan horas Yo iba cansado Y con sueño Cuando subió una señora Con unos ocasos De cantadoras De cantadora Por ahí llegando los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté Le pregunté ¿Dónde era? Me dijo Que de Nogales Que iba Para Magdalena O visitar a sus padres Desde Obregón El moncillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para mí Y se me arrima Un poquito Pero en Santa No me espera Se dejó Dar un besito Dime otro beso en la boca Verás que nadie nos vea En cortasia que escaborca No me aprieta No me aprieta Un cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea En Santa En Guatamanco Siempre fui muy maltrata Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada No me traje la abrazada A usted la mamá Un santo Para que Dios lo encontrara Guaymas Guaymas y Puerto Peñazo No creo que Se ha olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantar En sus hojas Sale Tanto A su lindo estado Esperemos que haya sido de su agrado y agradecemos su permanencia en esta transmisión Los invitamos a estar pendientes del programa de actividades de este Festival Cultural Jalisco en Línea dos mil veintiuno que se le estará compartiendo desde las redes sociales del Centro Cultural Valle y de María Chivalle Les recordamos Nos encuentran en Facebook como Mariachi Valle e Instagram Valle Mariachi Muchas gracias por su apoyo